Nosotros teníamos esta necesidad de seguir trabajando en el medio ambiente, por eso hemos contado con María José como asesora de la municipalidad para que reflote este programa, este proyecto. Y hoy vemos cómo se articula en todos lados, con los comerciantes, con los hoteleros, con los chicos del jardín, como bien dijiste. Ellos son después los que nos van a enseñar y los que nos van a retar si ven que estamos haciendo las cosas mal, ellos son el futuro del pueblo. Así que es muy importante que todos tomemos conciencia de cómo cuidar el medio ambiente. Así que felicitarla María José porque es incansable gestora, ella es la que está todos los días recorriendo, yendo a la entidad educativa, yendo a los comercios, hablando con los empleados municipales, que son ellos los que por ahí recogen, siempre incentivando. Es muy importante porque esto es un proceso, hoy arranca... No nos involucramos todos, es imposible, solo acabo, ¿no? Por supuesto, hoy llevamos un año y vemos, a ver, los guardianes de los ecopuntos, ¿no? La verdad que te pone muy contento que los chicos se comprometan, que las maestras trabajen sobre esto, y que los vecinos lo entiendan, ¿no? Así que la verdad que es un día muy alegre para nuestro pueblo y a seguir siempre trabajando. Esto no tiene que... Esto es un progreso y un programa donde tiene que mantenerse en el tiempo en nuestra localidad y que esos números de tantos kilos de plástico y tantos kilos de vidrio pueden llegar a ser también en papel, y que nosotros tengamos, eso que dijo María José, un lugar para hacer el diferenciado, donde tengamos una prensa, y siempre ir mejorando y poniéndonos metas día a día. Bien, aquí es importante que no solamente como intendente de huerta, sino en tu función de vicepresidente de la comunidad regional, lo puedas trasladar al resto, ¿no? De las localidades también. O sea, que lo puedas transmitir vos también para que se contagien. Sí, la verdad que, bueno, es muy importante hoy lo que se está realizando con el basural más grande de Córdoba, ¿no? Después de 40 años nos pusimos a trabajar entre 7 municipalidades junto con el gobierno provincial y la Secretaría de Ambiente en sacar eso, ¿no? Que la verdad que era... A ver las imágenes, la primera vez que fui era algo increíble y hoy poder, con el trabajo en conjunto, coordinadamente, con cada asesor de cada municipio, poder tenerlo controlado, poder tratar de que dentro de dos años la provincia nos dé un lugar donde tratar bien los residuos y este quede ya todo saneado y poder que estos basurales no existan más, ¿no? Porque es algo, la verdad que nosotros de un valle turístico vivimos del ambiente, de las sierras, del agua y tenemos que ser conscientes, ¿no? Tenemos que mostrar esas imágenes y a ver, que nos diga, a ver, tenemos que empezar a trabajar sobre esto. Y hoy estamos muy comprometidos, todos los intendentes del Valle de Punilla y dando fuerza a la comunidad regional para que se vaya trabajando. Es un proceso también, pero bueno, dimos un paso muy importante en tratar de erradicar un basural después de 40 años. Cuando uno mira para atrás y ve el camino que ha hecho, nos vamos dando cuenta de todas las piezas, cómo van encajando, cómo la gente se va comprometiendo cada vez más. Las instituciones educativas también apoyan para que los niños y sus familias también reciclen y usen nuestros ecopuntos y se comprometan a hacer algo por el ambiente de nuestro pueblo. Bien, eso es lo que estaba viendo. Justamente, qué buen trabajo se hizo de base con los chicos, primero para entender qué es esto de los ecopuntos, para que eso después a su vez puedan transmitir a los mazores. Por ahí somos medio cabezaduras, ¿no? Para entrar en esto que es reciclar, que es tan importante, más que todo para estos lugares, ¿no? Donde vivimos, en las sierras, un lugar tan lindo y que tiene que ser cuidado, ¿no? Para la posteridad. Sí, el trabajo con las escuelas es clave. Desde el principio tenemos que involucrar a los más chiquitos, a los de la primaria, a los del secundario, porque son agentes multiplicadores. Y acá no es solo la labor nuestra, sino la labor de las maestras, de la directora, que se puso este proyecto también en los hombros. Lo hizo un proyecto institucional de este año, involucró a los grados, fueron a la Feria de Ciencias, hicieron muchas cosas muy interesantes, como estuvimos viendo. Bueno, María José, para que esos vecinos que todavía no saben bien qué es esto de un ecopunto, resumí en pocas palabras qué es y cómo tiene que hacer la persona desde su casa para que ese producto, ese plástico, ese vidrio, hasta ahora, porque veo que te han hecho un pedido a lo mejor de aluminio, otros metales para el año que viene, te han puesto un poco de presión, pero cómo tiene que hacer para que llegue al lugar y de qué forma, que fue muy importante decirlo, mezclado con ningún otro tipo de basura, para justamente que el proceso se haga lo más limpio posible y se le facilite a los recolectores, que son los grandes héroes, ¿no? Sí, nosotros tenemos ecopuntos, que son los lugares donde hay dos canastos, uno de vidrio y uno de plástico. La idea es que las personas puedan separar en su casa el plástico y el vidrio y llevar las botellas, en general son de PET, que son las botellas transparentes o el plástico transparente, sin ninguna bolsa y la coloquen en el canasto, también la del vidrio. Es muy importante que no tengan ninguna bolsa, no dejen ninguna caja ni nada, porque cuanto más cosas se dejan en el canasto, peor es el trabajo de los chicos, que tienen que meter las manos, que tienen que sacar la basura. El trabajo del ecopunto es limpio, es un lugar limpio, no hay que llenarlo con basura, y es más fácil para los recolectores, alzar el canasto y meterlo en otro bolsón y listo. Así que la idea... ¿Cuáles son esos cuatro ecopuntos? ¿En dónde están ubicados rápidamente? 12 ecopuntos. Ah, 12. 12 ecopuntos. Tenemos en toda la avenida San Martín, hay varios ecopuntos, en las plazas, en las escuelas primarias, en el balneario, ahora en la época turística, también tenemos dos ecopuntos ahí, tres ecopuntos, y cada vez queremos ir avanzando más para llegar al vecino que tenga un ecopunto cerca de su casa. Bien, también hablaste de, o sea, hoteles que están comprometidos, entre ellos el Tres Pilga también. ¿Cómo tienen que hacer aquí esos hoteleros que quieran empezar a comprometerse? ¿Pueden hacerlo ahora en este fin de año y tienen que esperar el año que viene? No, tienen que hacerlo cuanto antes. Nosotros tenemos esta ordenanza hace un año. Lleva tiempo ponerla en funcionamiento. Tenemos cuatro emprendimientos hoteleros que tienen sus propios canastos. Tienen que contactarse con la municipalidad, tienen que hacer sus propios canastos. Nosotros le damos la cartelería y los incorporamos en el circuito de recolección. Ellos dentro de sus actividades tienen que separar en la cocina el vidro y el plástico. Primero nosotros trabajamos con el tema de lo vivencial, o sea, que se hizo todo un recorrido para que ellos primero visualicen qué es lo que hay en Huerta Grande. Y bueno, dentro de eso, ellos hicieron foco en esto de estos tachos. Señor, ¿qué son estos tachos? Y de ahí empezó toda esta movida de que ellos empezaron a ver. Y acá, ¿qué dice? Hacernos leer los carteles. Después vino una de las nenas de la primaria, nos leyó los carteles y supimos que eran para plástico y vidrio. Y ahí empezó toda la movida de ver que no se tiraba correctamente la basura en estos ecopuntos. Y entonces ahí salió todo, ¿no? Y bueno, es siempre a partir del interés de los chicos. No es tanto lo que nosotros proponemos, sí, es el cuidado del medio ambiente, dentro de nuestro proyecto institucional está eso, ¿no? Entonces ahí es la base. Y de ahí nosotras, bueno, hacemos ver a ver qué les interesa. Y bueno, de este proyecto que salió de Guardianes, que si bien era para el cuidado del medio ambiente, salió lo social. ¿Qué pasaba con la sociedad que no estaba cuidando? Hicieron una encuesta, ¿no? Justamente para saber si la gente tenía idea de qué eran estos ecopuntos, y bueno, sobre todo, qué está al tanto, qué sabe de cómo se recicla, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta cuando hicimos la encuesta, porque ellos, bueno, usan un montón de áreas, de competencias para llegar a esto, ¿no? Usaron tecnología para pasar las encuestas, porque primero las hicieron, se dieron cuenta que era necesario algo más formal, y entonces las armaron en la computadora, las imprimieron ellos. O sea, hubo todo un, o sea, un, un, todas las materias, como quien dice, se juntaron para dar este producto. Pero es más, más que todo fue social, porque ellos el interés era, ¿qué pasaba que no, la gente no aprendía? Y es más, la gente adulta, ellos que son chiquitos, que lo pudieron ver, que iba plástico y vidrio, y que era entendible, ¿cómo puede ser que una... Era como, como bastante simple, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál fue la respuesta, justamente, de la gente adulta, por sobre todas las cosas? Empezamos a ver que la gente que estaba en el municipio, sí sabía, pero la gente que estaba en la calle, ni siquiera, o sea, algunos sabían, y otros no sabían para qué se usaba. Entonces, bueno, ahí, cuando ellos empezaron a ver, no saben, señor, ¿qué podemos hacer? Bueno, y ahí salió todo esto de hacer volantes, hacer afiches y todo lo que hizo para la... A ver con la comunicación. Exactamente. Y entonces, para que lo sepan usar. Y más que todo, bueno, habrás visto que uno de los chicos estaba ahí a cada rato diciendo, los eco, punto, ¿cómo van a saber usarlo? Y toda esta movida, bueno, lo hicieron ellos, y bueno, y siguen haciendo folletos, y habrás visto, todavía siguen haciendo ellos, y siguen... Maquetas también, muy... O sea, impresionante el trabajo que se hace. Impresionante lo que han hecho. Eso lo hizo la sala de cuatro, que enfocaron más al reciclado de todo lo que es cartón y cajitas y todo lo que se usa en casa. Nosotros, más que todo, la investigación era para presentar en la feria zonal, y después, bueno, presentamos, nos presentamos en una de Capilla del Monte, que ahí sí salimos primero, le ganamos a los chicos. Digo, ganamos, por decir, pero salió primero el stand con los chicos del terciario y del secundario, que se quedaron muy sorprendidos con la presentación y cómo hablaban los chicos, y con el compromiso de este, de cómo se tiene que usar el ecopunto, que era la problemática que ellos veían, que no se usa. Y bueno, y ahora lo que hacen ellos es vigilar que esté bien correcto el ecopunto que tenemos en el jardín, que tienen botellas de plástico, y cuando ellos ven, me hacen salir a sacar lo que no es, con ellos ayudamos y armamos todo eso. Y vi que te hicieron un pedido más, que ver de la posibilidad de que el año que viene, por ejemplo, exista otro conjunto donde se junta aluminio, por ejemplo, ¿no? Más que todos ellos estaban interesados en el tema de lo orgánico, lo orgánico porque son casas de familias las que están alrededor, y ellos veían que era mucha basura orgánica, y bueno, más que todos los pañales y todo eso, que no saben dónde tirarlo exactamente, y como dicen, es de plástico el pañal, entonces va ahí. Entonces, bueno, estaban pidiendo otro lugar para tirar esos temas de orgánico, un poco de, no solamente plástico PET, sino que sea otro plástico, entonces ir haciendo otro tipo de reciclado.